Hola a todos, soy DonPJC y esto es Battlefield 3 Bien, pues, ¿qué nos ponemos? La ha dado, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿por qué no? La ha dado, sí señor, una escopeta muy buena Se nos han ido, se nos han ido Bueno, pues nada, no hemos conseguido darle ahí a nuestro amigo Pero bueno, ¿y qué pasa aquí? Eso por la prisa Parece que no hay nadie Venga, vamos, 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 vamos Equipo Actimel Vale, vale, vale Me los matan, me los matan Vámonos, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad No estoy comentando mucho, la verdad, porque Bueno, no sé ni siquiera si lo voy a subir Si os va a gustar, porque Ya subí una anterior, claro Bueno, la granada, no sé dónde ha caído Vale, sí sé dónde ha caído Vamos a ir por ahí, a ver si los pillamos Que parece que no Hay nadie Ey, ¿tú quién eres? Vale, nada, una pared rota Bueno, bueno, bueno Qué graciosito, ¿no? Vamos a cambiar de arma Para ver los diferentes Tipos Bueno, estoy comentando relajadamente Sin Bueno, 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 bueno La pared, tío La pared A la pared A la pared Con un 0% O sea Me vuelvo loco Me vuelvo loco No, si al final me mata Y yo no sé qué tiro le pega al final Ni uno, creo Bueno, tío En serio Con los Explosivos C4 Pero, ¿cómo los lanza aquí yo? Ahí le da bien Ahí le da bien Con toda la cara de neutrino El chaval Con toda la cara del neutrino Claro que sí, hombre Claro que sí Ayuda, ayuda, ayuda Claro que sí Toma ayuda ¿Qué haces tú, camperito? ¿Eh? ¿Muracioso tú o qué? Vale, no hay nadie Necesito armas, tío Sí Necesito armas Tú me la vas a dar Dámela Ahí está Y ya tenemos Como Bueno Estoy relajado No estoy comentando Es que no sé si la voy a subir o no Si después me va a apetecer subirla O no No porque sea buena o mala La verdad porque me da igual Creo que la subiré Pero vamos Mi comentario no es que sea Nada de los Fuera de serie, ¿no? ¡Bum, bum! Venga, vámonos Toda la gente ahí Bueno, tío Mi mierda de puntería Vale, se lo van a cargar Se lo van a cargar No te quites ¡Ea, ea! Se hubiese quitado ¿Yo que soy médico? Apartaos Escoria Apartaos, escoria Escoria Neutrino Pues Yo que sé que estoy hablando Pero tú qué Ven para acá Tú no te escapes Tú no te escapes Es que yo Es muy mala educación, tío O sea, yo estoy ahí Matando a tu compañero ¿Y tú qué haces? ¿Huir? 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 Y dice Bueno, ahí tenemos a un amigo Eh, aliado A un aliado A ver No vienen, no vienen Si vienen Si Lo siento Pero me lo cargué yo He hecho la vuelta He hecho el pino Y me torció el cuello Porque me lo cargaba Haciendo el pino Por cierto Vale Ay, que lo quería revivir yo Pallo Ay Todo el mundo por ahí Que no dejáis tranquilos A los chavales Mierda Pero Vamos a ver Que si yo soy Bueno, ¿y esto qué es? ¿Eso qué es lo que era? Una escopeta, creo, ¿no? Bueno, no Es que Claro, no era mi clase ¿Os acordáis que hace ya tela de tiempo Que me cambié de clase? Bueno, que cogí una arma del fuego Porque como soy tan bueno Pues Tuve que Que cambiar el arma Porque ya no tenía balas Eh Es el problema de ser tan bueno Que Es que también Yo tengo que morir más O si no Tengo detrás Vale, a un aliado A un aliado Que Que bueno No sé a dónde va Porque Se ha ido Vale Amiguitos Amiguitos Venga, hasta nunca Vámonos Vámonos La vuelta La vuelta que estoy dando yo Pallo Muerto Muerto Maldita sea ¿De qué, hombre? Bueno Ha tardado en No sé Las balas han tardado en darle Yo qué sé Sí, chaval Te lo he quitado Lo estabas persiguiendo Desde hace 24 minutos Y Es lo que hay Te lo he quitado, tío Vale Están todos allí, ¿no? Supongo Uy Pum, pum Nadie por aquí Nadie por allá Nadie por pum, pum, pum Eh Vamos a ver No veo a nadie Vale Me ha apuntado Es una Caca Ey ¿Qué haces tú descansando ahí? Me lo notas, tío Ahí ya Descansando No sé No sé qué están haciendo Por ahí nadie Por ahí Bueno, vamos a dar la vuelta Porque digo Bueno De puta madre Oye, oye, oye Y eso Y esas palabritas Bien, tío Tenía que morir, hombre Si no se me iban a gastar las balas Qué pedazo de excusa No No me lo he cargado ¿Ves? Es que deben En serio ¿Cómo? O sea, le ha dado al lado No le ha dado en el cuerpo Pero le ha dado por el lado A menos de un metro A menos de un metro Le ha dado Tienen que poner más daño Es que o si no Es que complicado, tío Uy, uy, uy Que me caigo Ni atención Ni atención Bueno, tío ¿Y el otro no estaba ahí cubriendo? ¿Está empanado o qué, tío? Menos mal Que tenemos aquí A gente Sí, chaval Sí Yo lo sabía, hombre Yo lo sabía ¿Un ojo mío está mirando el mapa? En verdad no Pero bueno Es lo que Supuestamente habría que hacer Güey Magia borrás Habéis visto, ¿no? Yo atravieso techos No, en verdad es que están rotos A ver ¿Tú de quién tienes miedo? ¿Soldado? ¿De quién? ¿De este? ¿Eh? Pues no Hay que temer ¡No! He dicho que ¡No! Por ahí no creo que haya nadie No están quitando A No están quitando B Eh, oye, oye, oye ¿Por aquí había alguien? Ahí está ¡Mierda! Bueno, hemos visto por ahí a alguien, ¿no? Ahí está Bueno, 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 bueno Que le estoy dando Le he dado en la cabeza Lo habéis visto, ¿no? Es cierto que al principio no Pero después he dirigido la La mire y ya está Queda uno, queda uno Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Esta partilla rápida Y que me servirá Como para ponerla Cualquier día de la semana Así que un 14-4 No está mal Puntitos 3-2 O sea que no No es que haya hecho yo mucho Eh, me he dedicado más A matar Bueno, aquí un 25-5 Muy bien, chaval Aunque si hubiese cogido yo la escopeta A lo mejor me hacía esto Claro Muy bien Pues nada De todas formas Es que yo he empezado ya Con la partida empezada Eso es otra Hmm Hmm En fin Bueno, creo que vamos a A proceder A echarnos otra partida ¿No? Porque La verdad es que la veo La veo cortilla La veo Ah La veo Agridulce, ¿no? En plan Sí, me ha gustado y tal Pero Ah, tan pronto terminar No, hombre, no Eh Sí, vamos a salir, ¿no? Porque es que 2 contra 5 25 Claro 5 y el 2 al cuadrado Bah, bah, bah Bah, bah, bah Bah, bah, bah Estoy loco Estoy loco De atar Eh, por favor Responderme en los comentarios ¿A quién le gusta El canto del loco? Bueno, también El canto del loco Pero sobre todo Picnois ¿A quién le gusta Picnois? No sé Es que me Me ha vendido la cabeza Eh, no sé Estoy loco No sé Una canción que tienen ellos Seguramente ¿Otra vez chatarra Dominación de Conquista? ¿En serio otra vez? Bueno, pues Ahí lo tenéis Sí Yeah Otra vez Eh, eh ¿Has visto qué malo te soy? En vez de cambiar de mapa Vuelvo al mismo A ver qué youtuber lo hace Eh Bueno Bueno, tío Muérete, chaval Muérete ahora Eh Vale Ha muerto Ha muerto Y he muerto yo Chaval Pero avísame, tío Dame, yo que sé Bueno, aquí están Arrasando, ¿no? Y somos O sea Estamos equilibrados, ¿no? Me gusta Me va a gustar La partidita esta Ah, que no tengo balas Subnormal, tío Subnormal Pablo, subnormal Ahí le he cagado De una manera De una manera Eh Vámonos Escopetilla Para mucha gente Escopetilla Vamos 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 Bueno, tío A la derecha ya Si lo estaba viendo Pero digo Si me estoy quieto No me ve No, en plan Yo que sé, tío Venga, vamos Ah, me intenta revivir Bueno, tarde Buenas Tardes Venga, venga, venga Muerte, muerte Muerte al rey Ah, tío Bueno, me he cargado a alguien Pero ellos Vaya buses Que van todos en manada ¿O qué, tío? A ver cómo tengo yo la da olla Mmm, interesante Mmm, mmm Eh, eh, eh Que no disparan ¿Habéis visto que no disparaba? Bueno, tío Bueno, tío Bueno, tío Es que no Me las como todas Me las como todas Bueno, cuánto Venga, vamos Podemos Podemos Tiki-taka Salinas Tiki-taka Eso está más antiguo Me da igual Me da igual La verdad es que me da exactamente Uh Bueno, tío Que me caigo Que me resbalo con la escalerita ¿No? Ah, tío Me he cargado dos Creo, ¿no? O a uno Pero es que son médicos, tío Son médicos Son Los cracks ¿Y tú por qué no eres médico? Bueno, pues Yo no soy médico Más que nada Más que nada Pero si es que reaparezco con uno Y justamente está disparando a ese O sea Es que me he fijado Eh A ver si lo estaba disparando Porque claro Como estaba apuntando Digo, bueno No vaya a ser que Lo típico, ¿no? Aparezca y me mate Porque también estaba matando al otro ¿Entendéis? Pues nada Al final me pasa eso y no Lo he visto Lo he visto Pero Digo, va Va Por favor Bueno, estamos jugando con gente Bueno Me asusta, chaval Bueno, tío Y no muere Le he pegado en la cabeza Al chaval De arriba Mira Vamos Vamos a ponernos ya Bueno, tío Ocho amigos Seguramente Pero se van a cagar Vamos Ya me he cargado Venga ¿Quién más? ¿Quién más? Me los coma todos Me los coma todos Mira, ¿eh? Mira quién están jugando Y cómo son el nivel Ahora me voy a poner en plan serio Din, 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 din Din, din, din Din, din, din Din, din, din ¡Eh! Pero no se echa el puto muñeco para el lado Habría una caja o algo Y no me he fijado Muñeco asqueroso Tendríamos que cortar una pierna Que le corten una pierna ¿No era así? Venga ya, chaval Bueno Vamos a ponernos ya En serio, tío Porque ¡Ah! Bueno, y me hago daño O sea Bueno, tío ¿Y ese de dónde sale? Joder Vamos a ver Vamos a remontar Vamos a 9-11 ¿No? Perdiendo de 2 Vamos a ver ¿La he tirado? No la he tirado No la he llegado a tirar Al final Y yo soy subnormal Utiliza el bazooka, tío RPG, tío Estás a Mamonation, tío Vale, vale, vale Bueno, tío Te pillé, te pillé Te pillé Nada, tío Me cago en Panini Y yo con mi subnormalidad, tío ¿Qué gasto ahí las balas? Pero lo he acojonado, eh A uno del nivel 100 ahí Nada, tío Pero vamos a ver Que reaparezco Y ya los tengo en la espalda Joder Eso no vale Eso no vale ¿Vale? Vamos a ver Vamos a tranquilizarnos Estamos aquí, ¿no? Bien, por ahí no va a venir nadie ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? No, hombre Van a venir todos por ahí ¿Pero qué haces ahí campeando, chaval? Venga ya, tío Si es que Joder Estoy picado, ¿ven? Estoy picado Estoy picado 11-15 Y mientras más acelero Más calentito Me pongo Nada, tío Pero si es que no Mi cojo es la puta Hostia ¿En serio? Vamos a ver Esto se va a hacer largo Pero es que no los veo Venga, muérete Hala, venga No, no explota Porque no explotan No explotan Bien, muchas gracias Muchas gracias Pero ¿Para qué me revives En una situación así? Ay, si están disparando Tres hippies ¿Por qué me reviven así? No me reviváis Así, hombre Venga Vale, vale Por ahí nada Vale Granada Que a mí no me hará efecto Tengo miedo Venga ya Cómo me has matado Venga Cómo me has matado Oh, la M5K Oh, mata de cerca Sí ¿Y qué? No, no comprendo yo Cómo me han matado Tan rápido Claro La conexión La conexión Como siempre Al final Venga, 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 venga Nada, tío Joder Ahí le he dado Bien Nada, tío No matamos al de allí Que la verdad Que la posición Que se ha pillado También Vamos a ver Muérete Muérete Vale Me muero yo también ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? No lo han matado Bueno Ahí me he cargado yo A tres hippies, ¿no? O más No lo sé A lo mejor Me pongo yo de Podemos Tiki-taka Salina Vale, venga No veo a nadie Por ahí, ¿no? Me estoy intentando Fijar a ver Si hay alguien Muérete 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 A ver Me están Me estuvieron disparando Antes desde allí Vale Parece que no hay nadie Parece Parece Plátano es Oro parece Plátano es Plátano es Plátano es Plátano es ¿Vale? Así que Oro parece Plátano es ¿Será bronce? ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Un muerto Hola, hola, hola Caracola Creo Camperillo Camperillo En el nivel 100 Tío Que, claro Ahí campeándonos En el nivel 100 Ah, muerto Muerto Venid a mí Nivel 100 Venid a mí De uno en uno De uno en uno De uno en uno ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Que me asustó contigo Chaval Tengo miedo Bueno, tío Lo sabía Que tenía Alguien detrás Lo presentía Lo presentía Que tenía Alguien detrás De ahí Que estaba yo Dando vuelta Pero tela ¡Vamos! 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 ¡Venganza! ¡Venganza! Bueno, tío Bueno, tío Que me asustas Sí, sí, sí Vamos, vamos Nada, ¿no? Venga ¡Ah! Muérete ¡Ostras! Por aquí Podría yo disparar ¿Quién hay por aquí? ¡Abogado! Parece que no hay nadie Es que no me conozco El mapa yo Al 100% Ay, tío Por fin he muerto Bueno, creo que Bueno, seguimos igual ¿No? En verdad Con diferencia de dos Perdiendo Verá, verá Al final Al final aparezco Más al lado Fuya y me mato Ahí está Vámonos No, 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 no Ya va mucha gente Por ahí ¡Uh! Venga, venga Venga, venga Nervios, nervios, nervios De acero ¡Vamos, vamos! Ahí hay alguien No Las manchas en la... O sea, las paredes Sin las losetas Me confunden En serio Cuando voy muy rápido Me confunde Te he visto Matariles Lilelón He visto aquí a un muerto Y he dicho Eh, tiene que haber alguien Que lo haya matado O está huyendo O viene así a mí Coño, pues estoy pensando rápido A dar vueltas A dar vueltas Ahora cuando pueda Bueno, bueno, bueno Que es un normalidad Ay, tenía que haberlo Perseguido Y entonces el de atrás A lo mejor No me hubiese... Bueno, no me hubiese matado Ahí ¿Por qué no matamos A esta mierda? Eh, ¿tú recargas o no? Vale Bueno, 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 bueno ¿Qué hace el nota este? Ay, tío Estaba ya En las últimas Uy, vaya El nota, ¿no? Un lagueo Venga, vamos 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 Detrás tengo a alguien Detrás tengo a alguien No, no No, no tienes a nadie Venga Me hubiese Matado ya, supongo Eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, peor todavía Así es que no miras No miras Sales a una nueva zona Sin mirar Venga, hombre Venga Que quiero quedar positivo Oye, tío Has muerto Lo sé Nada, chaval Qué fuerte has tenido 51% Te podía haber matado perfectamente Si no No hubiese movido Tanto Vale, venga, vamos Equipo Actimil Actimilízate O como se diga Bueno, 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 bueno Con la gente Ahí Tenemos a alguien Mierda No lo he visto, tío En serio que no lo he visto Mentira Todo mentira 24, 26 Otra vez las mismas Másquillo Nada, tío Qué suerte Pero por qué Seguramente iría a matar al otro Pero qué suerte O es que reaparezco Es que es imposible Reaparecer Antes de lo que tú Le das al botón No 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 Pues no sé Qué hacer Tenía que haber recarga Al arma Eso seguro Ahora la recargaré Lelelelelele Venga Venga Yo no sé quién está disparando Pero no me ha dado ni una Venga Muerto 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 Vamos a ir por arriba Pueden estar a puntito de bajar O No sé Bueno, tío Campero asqueroso, tío Pero qué haces ahí subido Qué asco, tío Tú estás en el nivel 100 O es que son nuevos No, no, no No, no Ah, bueno, no No son todos del nivel 100 Ahora me diréis Ah, bueno Es que estás cargado seguramente A los que no son del nivel 100 Y los que te matan Es que son Yo qué sé, tío Yo qué sé Me estoy ya Uh Venga, venga, venga No Es decir, me estaba fijando A ver quién había ahí Chaval este, tío Ahí con la Todo tranquilo Joder No me gusta ir por Por ahí Por ahí Me he suicidado Me he suicidado por cada En la barandilla Yo lo sabía Yo lo estaba viendo Lo estaba viendo Venía Pero bueno Vámonos por aquí Surprise Venga, venga Recarga, recarga Que no te he visto Chaval Venga, venga Venga, venga Venga Ah, 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 ah Me van a matar Me va a pillar No me va a pillar Sí o no Sí o no Sí o no Lo voy a pillar yo por la espalda Ah, tío Si es que Había muchísima gente Bueno Este sitio No me inspira Mucha confianza Ala, chaval Cómo me han matado Porque si te da la vuelta Y tú seguías Disparando al suelo No sé cómo Me han matado Pero bueno A ver ahora Quién está disparando Tío En ocasiones Oigo disparos Y no veo con el humo No veo con el humo No veo Última Es que me estoy yendo mucho Eh, 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 eh Vale, amigo Amigo o enemigo Pues tienen que ser todos amigos Porque Vienen todos Pentarraqueados No, ese es el chiste del indio A ver A ver si lo cuento bien Que eso es complicado también Eh, un fuerte, ¿no? Y le dice El soldado Mi general Mi general Vienen los indios Y entonces le pregunta El general Y ¿Cuántos vienen? ¿Cómo? Pues No, no me acuerdo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que no me acuerdo bien Es que hay tantos chistes Que son iguales Que me digo Uno es ¿Cuántos son? Eh, mil uno ¿No? Pues eso Mil uno Y entonces el otro le pregunta ¿Cómo ha sido capaz de Responderme con tanta rapidez Y exactitud? Bueno, pues porque Se ve que Viene una bandada De mil Y delante Viene un indio suelto Ja, ja, ja Qué chiste más bueno En verdad A mí nunca me hizo gracia Pero bueno Es el típico, ¿no? Es el típico Es el típico Vámonos Es que Ahí No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No, en serio No sé qué ha pasado Que yo me quería mover a la derecha No he podido No he podido Y he dicho Bueno, pues ahí lo tiro Antes de que me matasen Ya que me estaban Me habían disparado Bastante Pero bueno Venga, recarga Recarga He dicho Mierdi 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 Venga, vámonos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Uh! 33, 36 En verdad mal Pero bueno Vale, por ahí no Han tirado una granadita Por aquí No sé quién Que me ha hecho cambiar De dirección Porque yo pensaba ir por ahí Y al final Para bien o para mal Pues no lo sé No lo sé Para bien Supuestamente Porque siempre que haya matado Uno Es bueno ¿Cómo? ¿Es bueno matar a alguien? Sí, es bueno Creo que voy a ir por aquí Mira, tenía ahí un paquetito De... ¡Muere! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Después me he intentado cambiar A la pistola Cosa que no Me ha dado nada de tiempo Bueno, tío Eso Hay que arreglarlo, ¿eh? Bueno, ya está ¡Ah! Ahí está, chaval Además me he suicidado O sea Creo que es una baja para ellos Pero no para el chaval Así que ¡Que se joda! Sí Vámonos Creo que Está durando esto mucho No sé No No me lo he cargado O sí Sí, sí me lo he cargado No Matar 56 No me lo he llegado a cargar Y ya me reviven Ahí está Buen equipo Buen equipo Buen equipo Y yo muy manco Ah, tío Que me quedaban sin combate Bueno, no No me lo iba a cargar Estaba el 54 Qué lástima Qué lástima Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Y me voy Ya me he ido Pero volveré Tanán ¿Quién carajo Me está resucitando tanto? Que no me quejo O sea, no me quejo ¿Vale? Ay, tío No me quejo No me quejo para nada Porque mirad 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 Ya Ya voy igual Iguales Iguales Venga Dios Según el tenis Vale, aquí hay Mierda Mierde 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 No me lo he cargado Qué pena Qué lástima Qué lástima Vamos Recarga Recarga Vale Toda la tranquilidad Ahí del mundo Vale Esto está Venga Vamos Vamos No os fijáis Que tenéis ahí Una Vale, vale, vale Perfecto Ay, qué pena Bueno, algo habré hecho No, no le he hecho daño O es que ha tardado un poco Y me había matado antes Eh, eh, eh Tú, 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 tú Te quiero, te quiero Bueno, tío Ya, ya no Vamos a ir por este ladito Bueno, tío Que no me lo cargo Que no me lo cargo Al 27 Tío, 27 Qué casualidad Que es el número 27 Bueno Mira, me han revivido Para nada Nada Y no saco la El RPG, tío Porque le estaba dando En serio Le estaba dando Estaba dando A la izquierda Y a Y a la X También Bueno Hablando de la izquierda Que le he dado a la izquierda Y ahora soy médico Vale Ya no nos tenemos que Eh, eh Si nos tenemos que preocupar Por esto Vale, bien Qué carajo tengo Bueno Vamos a ver ¿Esto qué es? Vale Como Dean Digo yo Bueno, tío No Es mejor que no me arribabais Pero bueno Vámonos Con este mismo Por ejemplo Vamos a tomar 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 Espérate que estoy perdidillo Ahí Vale Venga Vámonos Por favor Otra vez perdiendo Otra vez perdiendo Otra vez perdiendo O sea Positivo Voy a quedar siempre Vale Lo que quiero decir Es Quedar Porque positivo Aquí no hay ningún negativo Ni tampoco se restan Se dividen Por lo tanto Un número positivo Entre un número positivo Va a ser positivo Por regla general Claro Venga Ven 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 Que tú sabes Vámonos Que yo sé Yo sé Que a ti te gusta Te he visto Te he visto Pero creía que habías pasado de largo Bueno Me han revivido Otra oportunidad Bien Vale Tranquilo Vamos a recargar Que por aquí No pueden venir Vale Acabo de ver a uno Que no sé Que va a ser Ah si Me lo he llegado A cargar Bueno Tío Es que como Me lo cargase Ahí Yo ya sería Increíble Bueno Tío He sobrevivido ¿No? Creía que no iba a sobrevivir La verdad Por detrás No sé si tengo uno Pero hago así En plan Ahí está Chaval Que me lo he encontrado De frente En toda la nuca ¿No? Pegaría Pero bueno Hombre Ahora ya no pegaría Claro Muy mala posición Para recargar este arma Ya que si nos vienen De frente Chungo Como era el caso Ole ahí Es que decirlo Y bueno Aunque no andaba por el lateral Así que tampoco Pero siempre Justamente cuando he terminado De recargar No cuando cambio el arma Si me hubiera encendado Por el lado Cuando acababa de cambiar El arma Pues me da igual Ey Me había aparecido Uno ahí Vale Bueno 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 No te enfades No te enfades Está el protector El protector No sé que película es Pero no sé si es de Jackie Chan O de Jet Li Os propongo Poner en los comentarios Para vosotros Cuál es mejor O cuál os gusta más No mejor Cuál os gusta más Jet Li O Jackie Chan O O uno nuevo Que no sé si lo conocéis Que se llama Tony Ha Tony Ha Ya está muerto Ey Me lo he cargado 47 48 48 En realidad Claro Es que yo cada vez que miro Y muero Veo uno menos De lo Que son Qué lástima Me lo podía haber cargado Venga Venga Es que se notan mucho Venga 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 Salir Por detrás mía ¿No? ¿O qué? Por de ahí No Pues vamos a ir para arriba ¿No? Porque hace tiempo Que no Que no subo Vale No hay nadie En el techadito ese Así que Perfecto Qué miedo tengo aquí En serio No sé por dónde Me pueden venir Me pueden venir Por todos los lados Ah Avísame Tío Un whatsapp O algo No sé A vosotros ¿Os parece bonito esto? ¿A vosotros Os parece bonito esto? A vosotros No sé Si os parecerá bonito Bueno Pues espero que conozcáis A Tony Ha Si no En serio Buscarlo O algo Porque Es buenísimo 98 Alguien me lo ha quitado Que cabrón El salto El escorpión Ha hecho También os propongo Que lo miréis En Google Y lo busquéis El salto El escorpión Si no El salto También de la tortuga Que también Es muy interesante Cuanto menos Amén ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí con tantos tiros? ¡Ay! ¡Dios! ¡Joder! Con el capullo De la derecha Que tenía yo Al lado ¡Fuu! Vale, 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 vale Podemos Tiki-taka Tiki-taka Disparamos al azar No veo a nadie No veo a nadie ¿Entrará la granada? ¿Me lo he cargado yo? ¡No! Me lo he cargado yo Bueno, vámonos Que aquí Por favor ¡Orden! Bueno Cuando notáis Está loco Bebis Fantasma O algo ¡Ah! Amigo mío Nada No nos lo han quitado De momento Tú Tú, tú Claro Se tiran ahí al suelo En plan Yo qué sé No vienen por ahí No vienen por ahí Por ahí tampoco Bien, tío Bien, bien ¡Ah! Mal, mal, mal Pero por qué Tiene que estar El del cuchillo Venga, venga, venga Revíveme Revíveme Muy buen trabajo Mierda Mierda Mal, pero no me da vergüenza No me da vergüenza Hasta que me oigan el vídeo Yo cuando ya me oiga Cuando lo tenga subido Es cuando ya tendré un poquillo de vergüenza ajena Pero bueno, no pasa nada Para eso soy el inconsciente yo ahora Y lo subo Bueno, pues Ha estado guapa Ha durado bastante Y bueno, no sé Si os pondré las dos partidas Ya que son en el mismo mapa Supongo que os pondré esta última Y nada Eso era Así que Un like siempre viene bien Es lo único que digo Porque eso motiva, ayuda Y etcétera ¿Vale? Creo que sois inteligentes Así que Hasta más ver Adiós